Para que os hagáis una idea, me han operado 5 veces la rodilla Si os fijáis por ejemplo, las dos rodillas Tengo una rodilla que es mucho más gorda Y la otra es más normal, ¿lo veis? Bueno chicos, bienvenidos un día más al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo Este vídeo básicamente He tenido que hacerlo, me he visto obligado a hacerlo Porque me habéis pedido mucho por los comentarios Me habéis preguntado si el jefe te pasa la pierna Porque tienes esa pedazo de cicatriz, todo eso Así que nada, vamos a hablar un poco del pasado Vamos a hacer un vídeo hablando un poco del pasado De cómo ha sido esto, cómo he ido afrontando las cosas Y cómo han ido surgiendo todos los diferentes inconvenientes Que me han hecho ser la persona que soy ahora Porque al final todo esto me ha cambiado a mejor, diría yo Así que nada Como veis chicos, aquí estoy paseando ahora por la mañana Y en cuanto a la rutina, hemos vuelto cada vez más A la rutina que hacía durante el curso De nada más despertarme, volver a meditar, leer Y luego ya seguir con el día Porque me he dado cuenta que aunque no me haga mejoras Trascendentales, radicales, que yo no te diga ¡Buah! He hecho esto y mi día es mucho mejor Sí que es verdad que a nivel de conciencia Y a nivel de pensar en las cosas que he hecho este día Me viene mucho mejor porque estoy tratando pensando en plan ¡Buah! Pues por la mañana ya me he quitado todo esto de encima Luego encima grabo este vídeo O edito este vídeo Y entreno Y ya por la tarde hago esto y esto y esto ¡Buah! ¡Buah! A lo mejor 5 segundos en el vídeo y se escuchaba Y traer más vídeos siempre que pueda Y como ahora me puedo exigir grabar dos vídeos mínimo a la semana Pues lo voy a hacer Nos vamos ahora ya Antes de comer Porque para tratar el problema de la rodilla Una de las cosas que estoy haciendo para poder mejorarlo Y todo el tema de la recuperación Y toda la preparación para poder otra vez seguir corriendo Y todo eso Es el hecho de ir al fisio, ¿vale? Algunas series de sesiones de rehabilitación Los cuales pues trabajo los equilibrios Trabajo los ejercicios de fuerza de la pierna Para poder trabajar lo que es el funcionamiento del ligamento cruzado Que es una de las cosas que me pasó Ya os contaré todo el problema que me pasa en la rodilla Y pues gracias a eso puedo poder seguir mejorando a rodilla Hasta que yo me haga un punto en el que pueda correr Pueda trabajar perfectamente la fuerza Como hace cualquier otra persona normal y todo eso Las amigas de mi hermana se me arruinan un poco de tiempo Si, si, tío Adiós, adiós Adiós, Diego Que no sabías si querías algo Venga Chicos, hemos acabado la sesión de fisio Y ahora vamos ya hacia la casa que hay que tocar a comer Y nada Además creo que los de Jimmy Saylor Me han enviado ya el paquete con la nueva ropa Eso me ha puesto mi padre Así que ahora lo abriremos y veremos toda la ropa nueva Paquetes Trata que se cae de la cama, tú A ver chicos, yo sé que es un paquete de Jimmy Saylor Básicamente porque hace nada me dijeron cuál era mi talla y tal Para la ropa que me iban a llevar ¿Te gusta, no? Está guapa, guapa Queda guapa, tío Chicos Que al final he tenido tantas zonas de probar la ropa nueva Que voy ya a alguien O sea, voy a entrenar ya Voy a hacer entrenamiento de pecho con mi hermano Que me está esperando ya Que voy tarde Y le damos caña Luego editaremos Y os contaré bien tranquilo Lo que tengo un poco a la rodilla Chicos, estamos en el gym Y relacionado con la rodilla, ¿vale? Para que os hagáis, yo ya tengo 5 operaciones Entonces, la gran parte de todas las operaciones han sido en la rodilla derecha Como veis, por eso tenemos la cicatriz y todo esto, ¿vale? Entonces, temas de entrenamientos y cómo los planteo Evidentemente, siempre tengo que tener en cuenta las cosas de cómo voy a entrenar y cómo todo, ¿vale? Algo de hacer sentadillas, de hacer pesos muertos De hacer cargas con la pierna Tengo que tener cuidado, evidentemente Y más ahora que me acaban de operar hace relativamente poco Así que es verdad que una de las cosas que he notado es que cuanto más he entrenado Mejor rendimiento he tenido en mi pierna, ¿no? Entonces, cuanto más que he tirado de pierna, de sentadilla Cuanto más que he tirado de peso muerto Cuanto más que he tirado de eso y más he fortalecido de la pierna Aunque pareciera que tuviera que tener más cuidado Como que más fuerte me ponía y más seguro estaba a la hora de afrontar la lesión Entonces, algo que también recomiendo, ¿no? Que perdamos un poco el miedo cuando os operáis de la pierna o algo A volver a entrenar o a volver a hacer lo que hacías antes Porque muchas veces el volver a esa rutina y el volver a ese entrenamiento Te hace sentirte más fuerte y te hace recuperarte mucho antes Y de hecho estar más seguro para próximas lesiones Así que da y eso Esta es la merienda que le estoy metiendo ahora En época de... De no sé que estoy realmente en qué época, la verdad O sea, diría que definición Pero es que tampoco estoy definiendo en plan estrictamente Haciendo yo un intermitente Sí que es verdad que no quiero estaparme mucho Porque al final en verano es una época también para disfrutar del cuerpo Y lo que hemos conseguido a lo largo del año Entonces tampoco estoy muy interesado en meterme en volumen a fondo Como hago siempre en volumen Para que no empiece ese tiembro o algo así Chicos, el tema de la pierna Es un tema que siempre... Al principio era muy delicado para mí Y era un complejo que yo tenía Cuando he pasado la adolescencia Y cuando he ido pasando las diferentes etapas de mi vida Porque al principio he pensado que... La primera lesión que me hice Fue con 12 años cuando a fútbol En la cual me rompí el fémur a la altura de la rodilla Si os quise entrar a fondo de esta historia De todas las operaciones que he tenido Y de todas las razones que he tenido Recomiendo ver el vídeo de mi transformación En el cual os cuento básicamente mi historia con las operaciones Para que os hagáis una idea Me han operado 5 veces de la rodilla Esa es la razón por la que tengo estas cicatrices, ¿vale? Para que os hagáis una idea Esta cicatriz tan grande de aquí me la han abierto 3 veces Y esta es la última Aquí tengo 2 Aquí tengo 3 bultitos Y para que os hagáis una idea Me operé del ligamento cruzado Este año Pero el año pasado me tuve que recolocar bien la rodilla ¿Por qué? Porque la primera operación de todas De con 12 años que me rompí el fémur Me afectó a la zona del crecimiento Esto provocó que la rodilla creciera de forma diferente Lo cual llevó al médico a tener que recolocar la rodilla Tener que poner una placa Para que se regenerara el hueso Y quedara a la misma distancia que la otra Luego tuvieron que sacar esa placa Tuvieron que sacar los tornillos Tuvieron que agarrar el ligamento cruzado Porque me lo había roto a causa de tener la pierna torcida Todo eso es una serie de complejos Que bueno, el hecho de tener la pierna torcida Como estáis viendo en imágenes aquí A mí, aparte de que da mucho asco visualmente Porque es muy desagradable A mí me daba un complejo tremendo Porque al final pensad que Vosotros lo habéis visto ahora y ya está Pero yo tenía que estar despertándome cada día Ir yendo día cada día al colegio Yendo a todos lados con la pierna así Y era un complejo para mí brutal Por suerte me conseguí operar La dejé recta Eso fue un alivio para mí Pero evidentemente la rodilla no me ha quedado para nada Igual que la otra Me ha quedado una rodilla mucho más grande ¿Os fijáis por ejemplo? Las dos rodillas Tengo una rodilla que es mucho más gorda Y la otra es más normal ¿Lo veis? Pero bueno A mí el hecho de la forma El hecho de la forma me da igual Porque al final me han quedado Las dos rectas Y funcionales ¿Vale? Que a mí es básicamente lo que más me importa Que no sé Que visualmente tampoco se note de primeras Hostia ese tío que le pasa en la rodilla Que evidentemente se nota por la cicatriz Pero las cicatrices es lo de menos Porque estamos hablando de que esta cicatriz Me la han abierto hace dos meses Entonces a eso me refiero con lo que chicos Que pase lo que pase Los obstáculos que tengáis en la vida Tenéis que saber afrontarlos Y tenéis que saber Y tenéis que saber plantarles cara Y aprovechar la situación Yo este año me han operado Del ligamento cruzado Que es una operación Que los que habéis operado del ligamento cruzado Sabéis a lo que me refiero Que es súper dolorosa Pero así tenía que hacer exámenes De segundo de bachillerato Y tenía que subir un vídeo a semana Y coño Este canal siempre hemos cumplido Cuando hemos tenido que hacer cosas así Os sirve de motivación también El hecho de verme a mí Que he superado cinco operaciones de rodilla Y aún no tengo 18 años Y habiendo superado eso Y aún así consiguiendo mis objetivos Y que me diera tiempo a todo Y poder tener un cuerpo musculado Con estos problemas de la pierna Lo único que yo quiero No es fardar de eso Sino que os sirva de inspiración Que os haga a vosotros Levantaros de la cama Levantaros del sofá Y decir coño Si Sergio está haciendo esto Que cojones hago aquí yo sentado Haciendo el vago Sin hacer nada Voy a levantarme Y voy a ir al gym Y voy a entrenar Y voy a dejarme la piel Eso Vamos a comer Que esto tiene una pinta Que te cagas Chicos Fin del día de hoy Brutal El nivel de organización Que se llega en algunos días Ir trabajando A seguir editando los próximos vídeos A seguir pensando ideas Y seguir levantando el proyecto Notoria Student Que cada vez está más cerca No pretendo sacar Lo que es el merchandising Que es una de las partes Notoria Student No pretendo sacarlas Del tirón Toda la ropa Si que pretendo sacar Un diseño por mes Vale Estoy mirando adelantos Vale Que no había dicho nunca Pero si que pretendo hacer Como un diseño al mes Para tener siempre ropa periódica Y no haya momentos en blanco Porque sé que eso es mucho peor Para vosotros Y así todos los meses Tenéis dosis de Notoria Student Así que chicos Como siempre Hasta aquí el vídeo Te doy Darle like abajo Vamos a ver si llegamos A la cifra de 3500 likes Ya habéis visto como está mi rodilla Vale O sea Es una situación en la que Yo ya me he acostumbrado Sé que a vosotros Para vosotros es algo como Hostia impactante Pero al final te acostumbras Hay gente que lo tiene muchísimo peor Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta Así que chicos Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Os vigilo Y hacéis el cambio Adiós ¡Suscríbete al canal!